Volvemos a nuestro espacio de cine, en este caso con un tono navideño, hemos cambiado de espacio, José Luis, todo hay que adaptarse a la Navidad, ¿no? Claro que sí, hemos cambiado de camellos, de elfos, en fin, ha habido un buen retoque a todo, pero aquí estamos también en Navidad al pie del cañón. Y en Navidad es época de cine y de películas de Navidad, pero antes de hablar de las películas de Navidad, que tengo ya una nueva para decirte, hablamos de los jueves al cine, con Cine Club Mancha, y esta última proyección ha tenido cierta polémica, ¿no? Repercusión y polémica, ambas cosas. ¿Y te gusta a ti eso? A mí me va la marcha, ya sabes que soy gallito de pelea, en el buen sentido, en el sentido más noble de la disputa, ¿no? Y que es la demostración, una vez más, de que el cine es cuestión de gustos. Entonces, uno puede soltar tesinas de dos horas, yo me acuerdo de hace años, mira, un amigo le decía, fíjate en lo que viento se llevó, cómo gradualmente los colores van siendo más intensos, los movimientos de grúa, y después de dejarme hablar dos horas, me dio así un toque en el hombro y dice, vale, José Luis, pero a mí me parece un tostonazo. Así que ahí se ha acabado todo. El cine es muy personal, es intransferiblemente personal y ya está. Ahora, luego tiene matices, y este Napoleón, si te parece, los podemos abordar. Pues abórdalos, nunca lo hemos dicho. Voy a empezar por los dos defectos que le ponen, y uno lo voy a cuestionar y el otro lo voy a poner entre algodoncillos, ¿no? El que cuestiono, dicen que es una película que no tiene rigor histórico. Bueno, al año se estrenan, sin ir más lejos, hasta ahora en la cartelera, Golda, sobre la primera ministro israelí, Golda Meier, ¿no? Ni sé las películas que se estrenan de lo que llaman los americanos en anglosajón, que yo cada vez quiero utilizar más el castellano paladín, biopic, biografías, ¿no? Bueno, pues evidentemente, prácticamente todos, ni uno solo es riguroso. Es más, las películas sobre personajes históricos que a mí más me han gustado, se pasan la historia por el forro, desde murieron con las botas puestas, hasta el álamo, hasta la ores de Arabia, y etcétera, etcétera. Yo no sé por qué se ceban precisamente en esta película de Ridley y Scott. Yo creo que Ridley y Scott, que se ha vuelto lo que me está pasando a mí un tanto, casca rabias, le tienen ojeriza y un poquito de manía. Porque si no es absurdo, vamos a ver, hay 10.000 libros sobre Napoleón. Los propios historiadores no se ponen de acuerdo sobre tantísimos hechos. Hombre, no le pidan a un cineasta que encima sea el colmo del rigor. Si es posible, a unar ambas cosas, a mí me parece muy bien, pero si no, me parece estúpido. Pero puestos a ser culturetas, todos esos que sueltan vituperios de todo tipo por la falta de rigor, vamos a ver, hay un librito que yo recomiendo sobre Napoleón, de un escritor francesco etáneo suyo, maravilloso Stendhal, el de La Cartuja de Parma o Rojo y Negro, que precisamente, qué curioso, el que lo conoció, el que lo trató y que fue crítico en muchos aspectos con él, en bastantes, pues resulta que coinciden cosas. Precisamente el que mejor lo conoció y el que más lo trató, con ese tiene, y de eso no han dicho nada, ¿no? O sea, se van a los discrepantes de según qué historiador. No entro en ese juego. Esto es como las adaptaciones literarias. Es que el libro es mejor que la película. En mi código de estilo hay dos cosas en las que no entro. En el rigor, que ya digo, si puede ser, porque entonces, cada vez que vayamos al cine, seamos expertos en Napoleón si vemos una de Napoleón, seamos expertos en bus si vemos una de bus, seamos expertos en los políticos de nuestra historia española, si tal, seamos expertos en camiones si vamos a ver una de a todo gas. Es absurdo. El cine se permite licencias, además necesarias, para el desarrollo de la acción. El segundo punto, donde yo hay... El de los algodoncitos. ¿Eh? Te has quedado con la copla, efectivamente, o el de las comillitas, ¿no? Ese segundo punto. Bueno, pues ahí sí que puedo estar de acuerdo por una razón, en parte. Se le echa en cara que es una película de silvanada, que, por ejemplo, aparece el hijo de Josefina y desaparece. Bueno, pues puede ser que a Riley Scott no le haya importado mucho que ese chaval atravesara otra vez la pantalla, ¿no? Evidentemente, un personaje del calado de este hombre, pues hay muchos otros a su alrededor, como Fouché, como Robespierre, que salen a trazos. De hecho, la invasión a España se pasaporta en 30 segundos, ¿no? Pero es que estamos hablando de una vida rica en acontecimientos, dilatadísima, por cierto. Cuando vean el final, las tres últimas palabras que dice Napoleón, ahí se condensa lo que es el espíritu de la película. Y eso sí que lo aborda Riley Scott. No lo voy a decir, evidentemente, pero ahí sí se condensa. Insisto, es imposible poder detenerse en toda la cantidad de personajes ricos. Y además, hay otra cosa. Riley Scott es el director de los remontajes y de los montajes definitivos. ¿Qué quiero decir? Que cuando estrenó una película, luego, al poco tiempo, suele sacar varias de ellas con un montón de metraje extra, porque este tipo rueda a cascaporrillo y además rueda inmejorablemente, rueda y filma. Yo le llamo el pintor del cine. Lo que hace con la luz, las atmósferas que crea este tipo, son verdaderamente asombrosas, ¿no? Entonces, bueno, esta película la concibió para cuatro horas, que es el metraje que se va a ver en Apple, porque es una película de plataforma, y ahí posiblemente cosas que quedan un poquito cogitrancas, pues ahí veremos que a lo mejor no hay tanto desilvanamiento, ¿no? Pero en todo caso, es imposible. Siempre va a haber el típico tiquismiquis, o el... ¡Ay, no has tragado este personaje! Bueno, esto lo podemos hacer con todas las películas de la historia del cine. A mí me parece que lo que ha hecho Ridley Scott es cultura popular, la que viene haciendo desde siempre. Es mi tercer cineasta favorito desde hace décadas, junto a Spielberg y a Clint Eastwood. Es un tipo que yo le debo momentos gozosos en el cine, desde Blade Runner, por cierto, otro San Benito que arrastra Ridley Scott. Pero que vamos a hablar de más cosas. Sí, porque yo ya voy lanzando. Yo, pues remato, pongo el colofón con esto. Otro San Benito que arrastra Ridley Scott, ¿no? Y es, bueno, pues que hace películas así como muy superficiales, muy banales. A mí me parece que hace películas grandiosas, que conectan con el público o el populacho en el mejor sentido del término, que es un tipo que hace cine espectáculo como pocos. Aquí hay una serie de batallas, la de Waterloo, la de Austerlitz, donde hay momentos, el del hielo, que no tiene nada que envidiar el desembarco de Normandía, de Steven Spielberg. O sea, nada. Pero ese otro también, San Benito que arrastra. Es que sus películas, creo que es el cineasta, que más recibidas son de uñas en el momento de su estreno. Ahora la gente se olvida que fuimos dos los que defendimos Blade Runner, que hemos sido dos los que hemos defendido el último duelo, que ha sido un fracaso absoluto. Que hemos sido dos los que hemos defendido, para mí, su película más deslumbrante con el remontaje, que es El reino de los cielos. Bueno, pues a la vez que es el director. Ahora, también nos olvidamos de John Carpenter, que la cosa en su momento fue despachada de cualquier manera. Claro, a posteriori se suman, o aquellos que pusieron a caldo algo, entonces ya dicen, bueno, mira, no, es que claro, incluso algunos seguro que no la vieron, pero es el cineasta que luego, a posteriori, películas suyas que en el momento han sido despachadas de mala manera, luego han pasado a ser, no ya títulos de culto, que es un término que yo pongo entre algodones también, o entre chinchetas, como tú quieras, es que ha pasado a ser el tipo que tiene más obras maestras a posteriori. Y ahí podría incluir Telma y Luis, que esa sí fue bien recibida. Fue bien recibida porque tenía un discurso feminista, y eso siempre ya es un plus, ¿no? En vez de fijarse en cómo están hechas las películas, por cierto, esa es primorosa, salto al gran cañón incluido, ¿no? Y ahí aparecía Brad Pitt, por cierto, muy jovencito, aliviando sin sabores de una de las protagonistas, en fin, a mí me parece absolutamente magistral, y ya digo, soy, debo ser, y no lo digo por ir a la contra, de los tres o cuatro poquitos que la han defendido, pero la he defendido con plena convicción. Pues ya está, y además por la polémica como Barbie, mucha gente va a ir a verla, pues más taquilla va a hacer, así que todos contentos. Ah, ya está. Que hablen de mí, aunque sea bien, porque más la lo por hecho. Eso es, me encantan tus refranes, y ese lo suscribo. Bueno, ¿qué tenemos en el cine? En el cine terminamos el año, con Napoleón no. No, tenemos Wonka, bueno, para mí es la película de la Navidad, yo iba con algún recelo, porque esto es lo de siempre, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Bueno, pues a veces puedes querer más a papá o a mamá, pero a veces, ¿por qué tienes que elegir? Pues les quiero a los dos, ¿no? Esto es lo mismo, es que hay dos versiones anteriores de la obra de Roald Dahl, de Charlie y la fábrica de chocolate, una deliciosa, ya muy camp, muy nostálgica, del año 71, un mundo de fantasía, luego la de Tim Burton, Johnny Depp, yo siempre he sentido debilidad con Johnny Depp, y algún día contaré la anécdota de cómo tropecé, vamos, le di un buen meneo, sin querer, en el Festival de San Sebastián, el año que estaba rodando en Toledo, la novena puerta, y que subió a ver... ¿Qué te dijo? No, yo le pedí excusas, no sabía que era él, porque estaba de espaldas, le dijo, perdone y tal, y se volvió, y me quedé, me hizo así con la cabeza, como diciendo, claro, le dije, sorry, y el inglés este de patachula a lo garcía, que uno gasta, y bueno, pues un tipo que a mí me parece fascinante, que ahora ha padecido, ya lo hemos venido contando, como Kevin Spacey, esto... Fíjate, en Francia surgieron, en la Francia de Napoleón, los tribunales populares, es decir, acusar a alguien sin tener pruebas, la exposición I.D. fue uno de estos, pero un tipo grandioso. Bueno, por la tercera versión de Wonka, de Charlie, me pareció deslumbrante, pero deslumbrante, es cine clásico, con muchas canciones, pero muy bien rodado, yo echaba ya de menos, porque ahora ves películas tan confusas, tan poco claras en lo que cuentan, sin caer en la ñoñería, además, porque daba pie para ello, y te habla de los orígenes de Willy Wonka, yo en el periódico titulé la reseña El cártel del chocolate, porque también, pero no del chocolate comestible, pero es que se pueden establecer paralelismos con el cártel de los banqueros, es una película con bastante crítica social dentro de su caparazón infantil, a mí me parece la película ideal para Navidad. ¿Y esa la tenemos el 30, el 30, no? No, esa la vamos a tener como en Navidad, paramos con el día 18 de enero, de enero, porque en Navidad paramos esas dos semanas, yo paro de todo, paro de la tele, paro... O sea, que con Napoleón se cerró hasta enero. Efectivamente, y en enero lo retomamos con Wonka, y a fuego lento, y a fuego lento, efectivamente, a fuego lento, que es la candidata por Francia de Trang Anhung, que es un director vietnamita que ha hecho cosas como el olor de la papaya verde, es una película de fogones, basada en una historia real de finales del siglo XIX, es Airal XVIII, y ha llegado a desplazar a la anatomía de una caída como seleccionada por Francia, ¿no? O sea, que tiene un mérito enorme. Así que ya tenemos prácticamente el comienzo del año con Wonka, y se me ha quedado una en el tintero. La Sociedad de la Nieve. Dos, tienes razón, has hecho muy bien. Dos, una, porque era materialmente imposible, el empresario no la ha traído, porque es de Netflix, y estas películas en dos semanas ya están en la plataforma, me he quedado, porque hemos puesto todo lo que está nominado Gordo al Goya, las ocho o nueve más nominadas, menos esta, pero no la hemos podido programar, por el hecho este de que no la ha traído el empresario. Pero hay otra más, bueno, tendría que decir dos españolas, que es Robot Dreams, es una joya del cine de animación, de un director español inclasificable, heterodoxo, benditamente heterodoxo y maravilloso, primo de los Uranga, los de Mocedades, de la Quinta Mía, de la Quinta de Carlitos Alcántara y los Chiripiti Flauticos, Chiripiti Flauticos, Don José, eso no te lo sabía, porque es muy joven. Bueno, pues, todo eso, y ha hecho una película preciosa, con una animación de trazo aparentemente sencillo, pero como decía García, yo estoy de acuerdo, con el colorido de Picasso, de Magritte, de otros pintores, ¿no? Y haciendo una historia sobre la soledad, esta película podría emular a otra de Ridley Scott, Ridley Scott, para hacer Blade Runner, se basó en una novela de Philip K. Dick que se titula Sueñan los androides con ovejas eléctricas, aquí se podría titular Sueñan los perros con robots eléctricos, porque es la historia de un perro que se siente tan solo en el Nueva York de los años 80, en el Nueva York todavía, de las Torres Gemelas, que contrata, o sea, pide una caja de robot para tener un compañero. O sea, es una historia con una carga, aparentemente, la primera parte resulta aparentemente un tanto gélida, pero luego exhibe una ternura, una sensibilidad, y es que Pablo Berger nos ha regalado las otras tres películas de su filmografía, porque es un tipo que espacia mucho de sus trabajos y hacer una película de animación, cuesta mucho, a todos los niveles, con Abracadabra, con Torremolinos 73, que yo la recomiendo encarecidamente, que es la historia de una pareja en los años 70, que como no pueden salir adelante, se dedican a hacer cine porno, y Blancanieves. Pero esa no es infantil. No, 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 que no se metan ahí los niños, y la de Abracadabra, y la de Blancanieves, tampoco, aunque sea Blancanieves, no, esta Blancanieves es otra cosa. Pero, ¿por qué lo estás a admitirlo? Porque yo me liaba entonces. La de niños, eso no es la última. Exacto, el robot, el perro. Que esa es para niños y para grandes, o sea, no solamente para niños, incluso los mayores, o grandes, o mayores. Adultos. Adultos, eso es el término. En fin, que ahí queda esa recomendación, no está mal para Navidad, ¿eh? No, no, no. Y luego, pues viene también el Aquaman, que yo me divierto con estas cosas testosterónicas. Es que no nos da tiempo, pero los de Marvel se quedan sin superhéroes, ¿eh? Sí, yo que se ha estrujado tanto, aparte que ha dado un bajón. Yo la última que programé, la programé en contra casi de mis principios, que es de Marvel, que paradójicamente es la más breve, porque son películas kilométricas de extensión, ¿no? Y era muy breve, creo que eran 97 o 100 minutos, pero absolutamente fallida como varias de las últimas de Marvel. Bueno, y noticias buenas, vuelven, bueno, estás en la biblioteca. Estoy en la biblioteca. La biblioteca ha anunciado, digo, no nos lo ha contado José Luis. Es una vez al mes, hay una colaboración muy intensa y muy enriquecedora, quiero aprovechar desde aquí para darle las gracias, a su directora, Javier Alonso. Pues una experiencia que no está cuajando, al menos presencialmente, como yo esperaba, es más bien, es muy minoritaria. ¿Pero qué día son? Pues depende, es un martes al mes, que luego se va contando, cuando se hacen las agendas ya se va diciendo concierta. ¿Y allí qué se hace? Pues allí, vamos a ver, yo, mi idea era un poco hacer como medicina que la gente tuviera la posibilidad de preguntarme lo que quisiera, con todo el riesgo que eso conlleva, porque puede venir unos listillos, que vean Wikipedia una película de Costa de Marfil, me dicen, ¿conoce usted? Y digo, pues mira, lo que pasa es que yo ya apelo a la franqueza, pues mire, no, si no la conozco o sí, depende. Bueno, yo lo que pensaba es que previo tema de 15 minutos, que puede ser, bueno, no sé, de Ridley Scott, de Spielberg, de los, del centenario de John Ford, de los estrenos, en enero va a ser sobre todo lo que he visto en cine en Ciudad Real, que van a ser en total 220 estrenos, vistos todos, y las mejores, los mejores, porque yo creo que este ha sido el año de la remontada, ¿no? Entonces, la idea era que la gente pudiera interactuar, pero yo creo que están de mí hasta las narices, Sofía, No, yo creo que la gente no lo conoce, ¿eh? Aparte, yo te lo agradezco porque se nota que una vez más eres amiga, a ver, están hasta las narices porque yo tengo un problema de incontinencia verbal y si hablo decir, te has mordido la lengua por no decir algo, pero lo digo yo por ti, no hay problema. Entonces, es que el otro día con John Ford me entusiasmé de tal manera que estuve dos horas, estoy seguro que alguien se fue luego a urgencias. de eso la gente no va a ir, depende de madre. Pero tengo que ser franco, no, hombre, fue excepcional. Pero solamente apostillo con una cosa, lo bueno de esto, al final decidimos seguir manteniéndolo, aunque van, pues, 8, 10, 15 personas, pero lo mantuvimos o lo mantenemos porque al final ahí queda, como es online, la gente lo puede seguir online y puede hacer preguntas, al final es un testimonio que queda de este momento, de este lugar, de esta época, una foto finish y el día de mañana, de la misma manera que cuando acudimos al lanzar de los años 50 vemos que un tal Calama escribía críticas de cine o en fin, otra serie de personas, Paco Badía en alguna otra ocasión que también fue pionero aquí en la historia del cine en Ciudad Real, pues a lo mejor alguien, alguien, y lo digo de verdad, no lo digo por... El que se imponga y se ponga con superioridad moral sobre los demás, creyendo que su palabra es el verbo y la única, va cuesta abajo y sin frenos. Cine, ahora, eso sí, puedes dar pautas, explicar cosas, dar indicaciones por si la gente puede reparar en esos detalles o disfrutar más. Punto pelota. El peor tío que haga una película vale más que el mejor de los críticos. Amén. Punto. Bueno, películas de Navidad que tenemos que acabar. ¿Qué podemos ver en esta fecha? No voy a decir que me dio vivir, esa es la clásica. Porque esa me vuelve loco. Pues películas de Navidad, pesadilla, la contra película de Navidad, pesadilla antes de Navidad o una francesa que ganó el Oscar, creo que ganó el Oscar, ahora estoy dudando, que se llama Feliz Navidad, precisamente. Habla, está ambientada en trincheras que así fue la Primera Guerra Mundial como está siendo ahora la invasión de Rusia en Ucrania y habla de un momento determinado que deciden darse un día de tregua el día de Navidad. Poco como la vaquilla, la versión española de nuestra guerra civil en plan comedia, ¿no? Con Alfredo Landa de Berlanga. Y la película es deliciosa, es una película que apuesta por valores fraternales, por la paz, eso que la especie nunca ha llegado a conseguir en todo lo que llevamos de historia, estando aquí sobre el planeta, pero está tocada con ese tacto con que los franceses abordan estas cosas y la verdad es que es una película deliciosa. Luego tenemos El día de la bestia, luego Grenli's. Bueno, El día de la bestia, Grenli's, de ilusión también se vive, que es una de los años 40 cuando Natalie Wood, la de West Side Story, Esplendor en la hierba, fue una niña prodigio. Hay un documental por ahí estupendo que es Natalie Wood entre bambalinas, fue una actriz exquisita y es que hay miles y ya si te vas a plataformas, hay plataformas como Netflix que eso está inundado, algunas películas, es que yo no quiero faltar nunca a los profesionales, no voy a decir que casposillas, pero bueno, hechas como longanizas en serio. Bueno, pues ya, para echar el ratillo. Pero sobre todo yo me quedo en la Navidad, siempre lo diré, con esa escena final de qué bello es vivir, que con ese James Stewart, porque esa película tiene una parte absolutamente tenebrosa, es un casi cuento gótico, sombrío, y hay un momento que el tío recupera la alegría de vivir y empieza a recorrer las calles de su pueblo, yo creo que en cine esa escena y la de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia no hay mejores escenas o secuencias que hayan reflejado mejor ese estado de abstracción, si tú quieres, que es el de la felicidad, la felicidad, en Cantando bajo la lluvia hacia el amor, hacia esa chica con la que empezaba a mantener relaciones y aquí hacia ese tipo que se da cuenta que todos somos importantes en el engranaje de la vida, que nadie es un fracasado si tiene al menos un amigo y en fin, ese es el colofón máximo de las películas navideñas. Pues, bueno, José Luis, que sigue Cine Club Mancha, que nos podemos meter www.cineclubmancha.es y que tu canción favorita, White Christmas, no voy a estropearla, ¿cuál es esa? White Christmas es de Bing Crosby, Navidades Blancas, de un director que está entre mis seis favoritos de siempre, el director de Casa Blanca, Michael Curtis, a mí sobre todo me encantaban esos directores de la época clásica de Hollywood que le llamaban muchas veces respectivamente incluso John Ford directores sin estilo, pero es que eran directores que se ponían al servicio de la película, que no iban de estrellitas ni de exhibir nada, que a veces lo puedes hacer y lo haces bien, hay que estar son Wels y otros muchos que vinieron después. Y esta es una película, es que White Christmas debe ser de las tres canciones con Over the Rainbow del Mago de Oz y luego yo creo que está detrás, aunque es mi favorita, Moon River, que ya la hemos puesto aquí, pues yo creo que es de las canciones más vendidas por decirte la que más de la historia, ¿no? Y ahí había un cuarteto maravilloso, estaba Ampin Crosby, estaba Danny Kaye, que era un payaso bufón que hizo unas comedias encantadoras durante los años 40 sobre todo y 50 y bueno, yo creo que es una manera ideal para poner colofón a este programa donde hemos tratado también películas navideñas. Pues José Luis, feliz Navidad, feliz año y que nos vemos en enero. Feliz Navidad para ti, Sofía, para tu gente, para Prado, para Edu, para todos los de la tele, para todo el mundo y no quiero ser un poco, ponerme un poco blandito, pero es verdad. Ahora, en esta Navidad y siempre deseo todo lo mejor. Muchas gracias. A ti. A ti. A ti. Oh, Christmas, with every Christmas that I write, may your days be merry and bright, and may all your...